Escuela TV se transmite por Vive FM en los municipios de Anáhuac, Sabinas, Cerralbo, Monte Morelos, Linares, Galeana y Doctor Arroyo. Escuela TV, primer grado, secundaria. A ver, a ver, atención todos, empezamos Escuela TV. Vamos a despertar la energía, alumnos, mamás y papás, brazos arriba, respirando, ahora una vez más, eso. Alisten sus libros, saquen sus cuadernos, es la hora de aprender. Escuela TV. Bien sentaditos, mirando hacia el frente, súbanle a la radio y aprendan viendo tele. Escuela TV. El nuevo río, Escuela TV. El nuevo río, la educación es para todos. Alumnos, maestros, mamás, papás, somos un equipo a todo dar. Súbanle a la tele, ponle en el 28. Escuela TV. ¡Sí! Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Descansaron el jueves pasado de nosotros, ¿verdad? El jueves pasado no hubo matemáticas en directo, pero yo espero que hayan estado muy atentos a sus clases. Entonces, chicos, recordemos que ese día 16, pues, celebramos, conmemoramos un año más de nuestra, este, del inicio de nuestra guerra de independencia. Ojo, porque el grito, por lo general, lo escuchan el día 15, ¿sí? Pero, la historia dice que es en los albores del 16. ¿Alguien sabe lo que es los albores? Los albores son en la madrugada para iniciar el día 16, o sea, ya para amanecer los albores es el alba. Muy bien. Bueno, hay un pequeño tip nada más. ¿Ya vieron que tengo por aquí unos pequeños listones? Al ratito los voy a utilizar. Vamos a ver en qué. Bueno, recordemos mi nombre, Laura Antonio Alfaro Puón, para servirles, y que les doy la asignatura de matemáticas. Primer año en esta ocasión. Y, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, lo primero ya sabemos que es recordar cuáles son nuestras indicaciones para mantenerlos lo más sanos posible. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues, tenemos que verificar nuestra sana distancia, extendiendo nuestros brazos hacia los costados, y podemos mantener nuestra sana distancia, ¿sí? Con los demás. Si en la casa hay alguien que tenga un poquito de ahí de síntomas, hay que aislarlo, hay que mantener la distancia con él, utilizar cubrebocas, y este, llamar al... Hay una aplicación en la cual pueden checar esos datos, y también llamar para ver cuáles serían los pasos a seguir. Por lo pronto es aislarlo, para que no tenga contacto con los demás, y que los demás no se pudieran contagiar en caso de que estuviera, este, por ahí también enfermo. Muy bien, ¿qué más debemos de checar? Pues, ya sabemos que nuestro lavado de manos. Yo aquí traigo guantes, entonces, pues, yo al finalizar, pues, me los quito. Por eso no utilizo el gel aquí, pero si no trajera guantes, yo me tendría que estar poniendo gel continuamente para poder, este, pues, prevenir cualquier tipo de contagio. Y, pues, nuestro lavado de manos, que ya sabemos que debe de durar por ahí de 20 a 30 segundos, que incluye lo que es el enjabonarnos por todas partes, nuestras manitas, nuestros dedos, por él, las palmas y el anverso de las palmas. O sea, el lado contrario, los dedos gorditos, las muñecas, etcétera. Y luego, al chorro de agua, ahora sí, por completo, en la medida de lo posible, secarnos con una toalla de papel, tirarla a la basura, pero previamente abrir la puerta al baño precisamente con ese papel. Y ahora sí, a la basura, el papel. Muy bien, esas son nuestras recomendaciones. Entonces, que ya ahorita nosotros, ya después de un año, ¿qué será? Año y medio, ya lo tenemos como rutina. Ya ahorita ya lo debemos de tener como una rutina. Más sin embargo, por ahí hay algunos que todavía fallan un poquito en eso. Vamos a tratar de hacerlo correctamente para que esto vuelva más pronto a la normalidad. Y bueno, vamos a pasarnos de este lado, porque vamos a recordar cuáles son los materiales que necesitamos para matemáticas. Los materiales que necesitamos, pues son, ya sabemos, nuestro juego de geometría, nuestro compás de precisión, nuestro libro de texto, que ya sabemos que cada uno de nosotros en nuestras escuelas, pues nos dan uno diferente, según el que nos haya tocado, pero lo que viene siendo la información es la misma. Tal vez vienen en diferente página. También necesitamos una calculadora básica, más que nada para acelerar procesos, y pues nuestro cuaderno para trabajar y nuestros implementos para escribir. Eso es lo que necesitamos. Bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Déjenme les digo que vamos a ver unos aprendizajes esperados que se relacionan entre sexto de primaria y secundaria, aunque ya los vamos a ver exclusivamente para secundaria. El día de hoy vamos a tratar de ver cuatro aprendizajes esperados. Uno de ellos es lectura, escritura y comparación de números naturales, fraccionarios y decimales. Explicitación de los criterios de comparación. Bueno, pero eso está muy amplio. Hay muchas cosas ahí. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que hacer un énfasis. ¿En qué nos vamos a enfocar? Pues resulta que nos vamos a enfocar en reflexionar sobre el criterio de a mayor número de cifras decimales, más grande es el número. ¿Será eso cierto? Vamos a verificarlo. Entonces, veamos. Primero, ¿sabemos lo que es un número decimal? ¿Cómo está compuesto? Vamos a ver si es cierto que lo sabemos. Un número decimal es una expresión numérica formada por una parte entera y otra parte decimal. ¿Separadas por qué? Por el punto decimal. Entonces, nuevamente, es una expresión numérica, o sea, tiene puros números, formada por una parte entera y por una parte decimal. Ahora, es muy importante que recordemos que la parte entera tiene sus nombres y la parte decimal también tiene sus nombres. Entonces, ¿cómo es eso, maestra? O sea, ¿qué no se llama número decimal? Sí, se llama número decimal porque tiene punto decimal, pero está formado por la parte decimal y la parte entera que tiene sus propios nombres. A ver, cuando estábamos en la primaria desde chiquitos, nos enseñaron, antes de que viéramos los números decimales, nos dijeron que la cifra que está más a la derecha se llama unidades. La que sigue hacia la izquierda se llama decenas. La que sigue hacia la izquierda se llama centenas. Y así podemos seguir. Bueno, pero resulta que hacia el lado contrario, es decir, del punto decimal hacia la derecha, también tengo unas cifras y esas cifras tienen nombre. ¿Cómo las voy a nombrar? Bueno, recordemos que nuestro sistema de numeración es decimal. ¿Qué significa eso? Pues el mismo nombre lo dice. Dice que es de base 10. La base de nuestra numeración es 10. Entonces, fíjense muy bien, aquí está, para los chicos de radio que no pueden ver la pantalla, les voy a mencionar. Aquí estoy mostrando una imagen en la cual viene una cantidad que es 17.591 y viene el punto en medio, bueno, entre el 17 y el 5. Y es muy importante que les diga que hacia la derecha vienen ya las cantidades y vienen sus nombres. Dice décimos, centésimos, milésimos. ¿Pero por qué se llamarán así? Bueno, pues resulta que es porque van recorriéndose en potencias de 10, pero en potencias de 10 como denominador. Es decir, un décimo es 1 sobre 10, un centésimo es 1 sobre 100, un milésimo es 1 sobre 1.000. De tal manera que esta cantidad, la de 17.591, que normalmente así le decimos, no decimos el nombre de la unidad que corresponde, el nombre correcto, la forma correcta de decirlo sería 17.591 milésimos. 591 milésimos. ¿Por qué? Porque la última cifra con valor está en la unidad de milésimos. Por eso se llama así. Muy bien. Vamos a continuar. Aquí les traigo una imagen en la cual vienen cómo se llaman cada una de las posiciones. Entonces, ya sabemos que del punto decimal hacia la izquierda están las unidades, las decenas, las centenas, etc. Hacia la derecha están las décimas, que les dije que es 1 sobre 10, las centésimas, que son 1 sobre 100, las milésimas, 1 sobre 1.000. Luego siguen, fíjense cuáles siguen, las diezmilésimas. Quiere decir que es 1 sobre 10.000. Luego siguen las cienmilésimas. Y luego siguen las millonésimas. Así se llaman estas cantidades. Es muy importante que tengamos la noción de cómo se llaman. Y que si se nos llega a olvidar, pues nada más recordemos que es 1 sobre 1 potencia de 10. Es decir, 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000, etc. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Yo aquí tengo una comparación de números decimales, pero aquí en esta comparación me dan las siguientes cantidades. Me dicen 3.25, 0.103, 3.103 y 0.13. Si nos fijamos o si escuchamos los chicos de radio, de las cantidades que dije, unas tenían dos decimales y otras tres decimales. Cuando yo voy a comparar números decimales, tengo una forma fácil y sencilla, es completar los decimales para que tengan la misma cantidad. Es decir, me fijo cuántas decimales tiene el número que tiene más decimales, valga la redundancia. En este caso, tengo dos cantidades que tienen tres decimales y tengo dos cantidades que tienen dos decimales. Para hacerlo más sencillo de comparar, pues le agrego un cero al final para que todas tengan tres decimales. Si hubiera una cantidad que tuviera cinco decimales, pues entonces agregaría a las demás cantidades hasta que tuvieran cinco decimales todas. Muy bien, entonces aquí tenemos 3.25, ahora se convierte a 3.250. 0.103 se transforma en 0.103. Ay maestra, ese no lo transformó. No, porque ese ya tenía tres decimales. El siguiente dice 3.103. A ese tampoco le voy a agregar ceros, ya tiene tres decimales. Pero la última cantidad sí, porque dice 0.13. Le agrego un cero al final y entonces diría 0.103. Bueno, ya igualé a que todos tengan tres decimales. Ahora nada más calculo, o perdón, observo cómo sería que los vaya ordenando, dependiendo también de cómo me los pidan. Si es de menor a mayor o de mayor a menor. Entonces, vamos a suponer que me dicen de menor a mayor. Primero, me doy cuenta que tengo dos cantidades que tienen cero enteros. Y luego de esas dos cantidades que tienen cero enteros, me doy cuenta que una dice 103 y la otra dice 130. Entonces, ¿la más pequeña cuál es? Exacto, la más pequeña es 0.103. Entonces, ¿se acuerdan cuál sería su nombre oficial? ¿Cómo se le debería decir? Décimos, centésimos, milésimos. Transformamos todas a milésimos. Muy bien, entonces, la cantidad más pequeña en estas que tengo yo aquí, que estoy comparando, si los acomodo de menor a mayor, el más chico, el más pequeño sería 0.103 milésimos. Luego seguiría el 0.130 milésimos. Y de las otras dos cantidades, me quedan 3.103 milésimos y 3.250 milésimos. Si nos damos cuenta, seguiría 3.103. Y ya por último, la cantidad más grande es 3.250 milésimos. ¿Sí? Entonces, chicos, espero que haya sido muy sencillo. Vamos a una pequeña pausa y regresamos en un momento. Acuérdense de lavarse sus manitas muy bien. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Tres museos y Canal 28 llevan hasta ti los mejores eventos que permiten preservar, conservar y difundir nuestra historia. Museo Vivo. Todos los sábados en punto de las 5 de la tarde. ¿Qué debes hacer si tu hijo o hija se contagian de COVID-19? Si no tiene enfermedades asociadas, quédense en casa. Sigue las medidas preventivas para evitar contagios. Llévalo al hospital solo si presenta síntomas como falta de aire y dificultad para respirar, coloración azulada en labios o cara, somnolencia y deshidratación. Cuidemos hoy a los más pequeños. Secretaría de Salud de Nuevo León. No hay mundo sin música. Que ella vive en tu corazón y en tu mente. Recorre los noventas y claro, lo más actual. 128 beats por minuto. Jueves 9 de la noche y domingo 10 de la noche. Canal 28, la televisión de todos. Fue cantándole al amor, pero fue la soledad quien se adueñó de su vida. No pudo soportar perder a su padre. Era una persona muy débil y muy insegura. El amor que sintió por Lourdes y su hijo sufrió altibajos. La música ha sido el verdadero amor de Camilo por encima del hijo. Su legado no dejará nunca de latir. Escuchas y ya sabes Camilo Sesto. Canal 28, la televisión de todos. Regresamos, esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Estamos de nuevo, ya regresamos chicos y vamos a continuar. Bueno, eso fue el primer aprendizaje, vamos sobre el segundo aprendizaje. En este caso, vamos a checar qué dice. Dice, resolución de problemas aditivos con números naturales decimales y fraccionarios, variando la estructura de los problemas, estudio o reafirmación de los algoritmos convencionales. Maestra, me perdió. ¿Por qué me perdió maestra? Porque dicen un montón de palabras que no entiendo, que no sé qué significan. Bueno, vamos a empezar. Aditivo. ¿Saben lo que significa aditivo? Aditivo es agregar, ¿sí? Agregar algo. Bueno, en matemáticas, ¿qué operación significa agregar una cosa a otra? Pues la suma. Nosotros normalmente le decimos suma, pero su nombre correcto es adición, ¿sí? Adición, no con doble C, con una sola. Adición. Quiere decir que voy a agregar algo. Entonces, la aditivo, adicionar, significa sumar. Bueno, ¿qué más dice aquí? Bueno, maestra, me perdió cuando dijo ahí fracciones porque no me gustan las fracciones. Bueno, pero las fracciones son muy sencillas, nomás hay que ponerles atención. Bueno, luego después dice, variando la estructura, maestra, pues si los números tienen una estructura ya formada, sí, pero aquí lo que sucede es que vamos a estar cambiando ahora de fracción a decimal o de decimal a fracción. Eso significa cambiar la estructura. O sea, ¿cómo lo voy a representar? Estudio o reafirmación de algoritmos convencionales. ¿Qué es eso de algoritmo? Algoritmo es el proceso. Por ejemplo, hay un proceso exacto en matemáticas para realizar la suma, para realizar, bueno, la adición, para realizar la sustracción, que es la resta, la multiplicación, la división, la potenciación y la erradicación, que son las operaciones básicas. Bueno, resulta, chicos, que algoritmo, como les decía, significa seguir un proceso. A ver, si yo les pregunto, ¿qué hacen en la mañana para prepararse para la escuela? Algunos me van a decir, ah, pues me levanto y voy a desayunar. Pero error, porque no puedes hacer primero eso. ¿Qué tienes que hacer primero? Tienes que despertar, porque si estás dormido, pues no vas a ir a la escuela. El segundo paso, ¿cuál sería? Pues bueno, maestra, voy al baño y me lavo la cara. Error. Segundo paso, ya que abriste tus ojitos. O sea, primero, una es despertar, pero la otra es, pues sí, ya desperté, pero no quiero abrir los ojos porque me va a dar la luz. Ah, entonces, precisamente, el segundo paso es abrir los ojos. ¿Qué sigue? ¿Bañarse? Error. Lo segundo es sentarme. Me voy a sentar en la cama. No me puedo, bueno, yo no conozco a nadie que esté acostado y ¡pum! Ya, está. Bueno, sí, los que son acróbatas y que luego empiezan con mucha energía, pero realmente ustedes saben que no lo hacemos así. A lo mejor ustedes no están pensando en todo ese proceso, pero no puedo caminar si no me he sentado en la cama primero. Si estoy acostado, no puedo caminar. Entonces, si estoy acostado, estoy dormido, primero despierto, luego abro mis ojos, luego algunos, pues nos estiramos, ¿sí? Para agarrar un poquito de energía y luego nos sentamos. ¿Y luego qué hacemos? ¿Ya directo caminamos? No, nos tenemos que parar, ponernos nuestras sandalias desde antes o si algunos que tengan alfombra, pues bueno, ya pueden caminar. Y luego, ahora sí, empezar a mover las piernas para avanzar o retroceder, dependiendo de lo que vayamos a hacer. Bueno, ese es un proceso, ¿sí? Por ejemplo, si voy a hacer la sopa, no puedo primero ponerle la carne al sartén. ¿Por qué no? Pues porque primero tengo que encender la estufa y ponerle el aceite al sartén. Y luego, ahora sí, ponerle la carne. O sea, hay un proceso. Bueno, pues lo mismo ocurre en matemáticas. Hay un proceso para resolver los problemas. En este caso, vamos a ver eso precisamente. El algoritmo es un proceso. Bueno, énfasis. El énfasis es realmente qué es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver, resolver problemas aditivos, es decir, sumas, con números fraccionarios, que ya sé que no les gustan, pero ahorita los vamos a ver bien sencillitos. Y, ay, déjenme ver qué más decía aquí. Ah, no quiere moverse. Vamos, los chicos de radio, estoy teniendo un poquito de contingencia porque si le picas al pizarrón, luego luego se mueve. Ahí va. Resuelve problemas aditivos con números fraccionarios que tienen diferente denominador. Qué horror, maestra. Cuando tienen el mismo denominador, es bien fácil porque nomás sumo el número de arriba. ¿Cómo se llama el número de arriba? Numerador. Y el denominador lo paso igual. Y ya, maestra, es bien fácil. Pero cuando tienen denominador diferente, me pierde, maestra. ¿Por qué no sé hacer eso? ¿Por qué no lo sabemos hacer? Porque no le ponemos atención. Vamos a ver que eso es bien sencillo. Ahora sí. Entonces, resolver problemas aditivos con números fraccionarios que tienen diferente denominador. Es decir, la parte de abajo de mi fracción es distinta. Ok, para poder resolver eso, ¿qué necesito yo saber? Pues necesito saber que las fracciones tienen, ojo, tienen partes. ¿Cómo que tienen partes, maestra? Sí, tienen la parte de arriba y tienen la parte de abajo. Y están separadas por una línea. Ah, bueno. Precisamente esas partes tienen un nombre. La parte de arriba se llama numerador. La parte de abajo se llama denominador. Y la línea que las divide, tanto el numerador como el denominador, precisamente hace eso. Indica una división. Bueno, ¿pero qué me indica el numerador y qué me indica el denominador? ¿A qué se refieren? Bueno, el numerador me dice cuántas partes tomo del entero. Y el denominador me dice en cuántas partes partí al entero. Es muy importante saber eso. No confundirlos. Bueno, por aquí, para los chicos de radio, tengo un rectángulo. Ese rectángulo está completamente dibujado, relleno. Lo coloré de un color verde, un verde llamativo. Bueno, ese es un entero. Está completo. Pero el entero yo lo puedo representar en fracciones. Entonces, si yo lo parto en dos partes, ¿cuántas partes tengo? Ah, pues eso, tengo dos partes, maestra. Bueno, pero si solo tomo uno, ¿qué tengo? Tengo la mitad del rectángulo. Bueno, la mitad se representa como un medio. O sea, uno de dos. En la parte de abajo va el dos, porque son las dos partes que partí al entero. Y en la parte de arriba, uno, porque solo tomé un pedazo. Muy bien. ¿Se acuerdan que les dije al inicio que traía unos listones? Bueno, pues resulta que estos listones me van a servir para precisamente, pues, mostrarles. Ah, bueno, me voy a quedar aquí en el escritorio, para que sea más fácil para los chicos. Bueno, aquí tengo un listón, ¿sí? Este sería mi entero. Bueno, si yo lo doblo, ¿qué tengo? Y lo cortara yo aquí, tendría dos mitades, ¿sí? Entonces, tengo, ahí tengo la representación de medios. Bueno, ¿y qué tal si este yo lo parto? Bueno, voy a agarrar otro. ¿Qué tal si este yo lo parto en la mitad, pero luego otra vez a la mitad? ¿Cuántos pedacitos tendré? Voy a tener cuatro. Bueno, eso se llaman cuartos. Bueno, pero ¿qué tal si resulta que yo agarro y con mucho cuidado voy tomando ese listón y tomo o divido de tal manera que me queden tres pedazos del mismo tamaño? ¿Qué voy a tener? ¿Alguien sabe? Se me atoran los guantes, chicos. Voy a tener tercios, exacto, porque voy a tener tres pedazos del mismo tamaño. Eso se llaman tercios. Bueno, si vemos la pantalla, nos vamos a dar cuenta que ahí tengo representados el entero, que está partido en medios. Entonces, chicos, la pantalla, porfa. Y tengo los medios. Ahí está, ya, gracias. Tengo el entero, lo tengo dividido en mitades, lo tengo en tercios, ahí si se fijan, bueno, para los chicos de radio tengo coloreados dos pedacitos de tres, significa dos tercios. Luego tengo también el mismo entero partido en tercios, pero ahora sí tome los tres pedazos, eso significa que tengo tres tercios. Maestra, entonces un entero son tres tercios, ¿sí? ¿Y cuántos cuartos será un entero? Cuatro. ¿Cuántos novenos tendrá un entero? Nueve. Exactamente. La cantidad que yo digo que lo estoy partiendo es la cantidad que tiene para que sea el entero, ¿sí? Bueno, entonces aquí, solo por mostrarles, como les decía, yo tengo, puedo tomar, si no tienen un listón, pueden tomar un cordel, un cordón, un hilo. Si mami les presta y tiene por ahí un estambre, también puede ser. Y pueden tomar un pedazo y luego pueden ir jugando con él para que, pueden tener, de hecho no uno, pueden tener varios que sean del mismo tamaño, como aquí que yo tengo varios, de distintos colores, los traje yo para que se notara. Y, por ejemplo, puedo comparar fracciones con esto. Si en uno parto y tengo cuartos, a ver, vamos a ver, este serían aquí a la mitad y luego a la otra mitad, aquí ya tengo cuartos. Lo voy a dejar aquí preparado. Tengo cuartos. Vamos a ver si no se me mueve. Y voy a agarrar este verde y voy a tratar de dividirlo en tres. ¿Cómo que lo va a dividir en tres, maestra? Bueno, voy a tratar de que se hagan tres pedazos. No, es que yo creo que me voy a tener que quitar los guantes porque no me dejan. Total, aquí tengo gel. Vamos a ver. Vamos a dejar los guantes por aquí. Ahorita los tiro por la basura. Es más fácil trabajar así. Entonces, vamos a tomar el listón y vamos a ir moviéndolo de tal manera que se puedan formar tres pedazos del mismo tamaño. Y así dijimos que vamos a tener tercios, ¿se acuerdan? Bueno, ya tengo tercios, ¿sí? Ya tengo tres pedacitos del mismo tamaño. ¿Qué será más grande? ¿Tener tercios o tener cuartos? A simple vista a lo mejor no lo alcanzo a ver porque la maestra los está moviendo. Pero, ¿qué tal si junto mis cuartos y los pongo arriba del tercio? Aquí vamos a ver. ¿Quién está más largo? En este caso, chicos de radio, tengo, los cuartos los tengo de color morado y los tercios los tengo de color verde. Para los chicos de radio no alcanzan a ver, pero el verde, que son los tercios, está más largo. Eso quiere decir que mi tercio es más grande que el cuarto. Un tercio es más largo que un cuarto. ¿Podría hacer lo mismo con quintos, con séptimos, con novenos? Sí, nada más sencillamente voy tomando mi listón y voy cortando, o más bien voy midiendo para que salgan las partes que yo quiero del entero. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, vamos a ir a una pausa y ahorita vamos a regresar, mientras yo me pongo gel antibacterial porque me quité los guantes. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Facebook, YouTube y Twitter. Síguenos. Esto es Escuela TV. Continuamos. Tratamos asuntos de mujeres que los hombres quieren escuchar. Palabra de mujer. Sábado 12 del mediodía y jueves 10 de la noche. Por Canal 28. Cuando llegue tu momento de vacunarte contra la COVID-19, acude al lugar designado el día y la hora de tu cita. Utiliza ropa cómoda que permita descubrirte los brazos sin problema. Si requieres una segunda dosis, te informarán dónde y cuándo acudir a recibirla. Sigue las indicaciones que te den y no te confíes. Mantén las medidas de prevención e higiene. Recuerda, la pandemia sigue. Cuidémonos entre todos. Vacunate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Gobierno de México. Bienvenidos al Club de... Nanamilia. ¿Qué vamos a tener, Martín? Esta edición va a ser un programa especial, así que no te lo puedes perder. Vamos a hacer dinámicas, juegos, actividades, concursos, retos. Muy divertidos. ¿Qué día y qué hora, Alex? El sábado a las 10.30 de la mañana. No se lo pueden perder por Canal 28 Nuevo León, el Club de... Nenemilia. ¡El Club de Nenemilia! Yo ya me vacuné para seguir con mi vida y mis entrenamientos para poder representar a México y demostrar ser el mejor. El seguirnos cuidando protege a todos aquellos que más amamos. Escucha los consejos de expertos en quelavacunanosuna.org Hashtag que la vacuna nos una. Consejo de la comunicación. Voz de las empresas. Canal 28. La televisión de todos. Clasificación A. Regresamos. Esto es Escuela TV. Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM. Bueno, chicos, aquí ya regresamos y recuerden usar su gel antibacterial y que si lo utilizan no acercarse a las fuentes de calor para evitar algún problema de incendios o de quemaduras. Bueno, entonces yo aquí tengo listones de varios colores, como les decía ahorita. Y con estos puedo jugar para comparar cantidades, ¿sí? De hecho, hay una actividad que vamos a hacer en el salón de clases a los que estén en presencial, en híbrido o los que estén en vía Zoom, con el cual pueden utilizar listones, cordones, de preferencia estambre, no mucho, porque como el estambre tiene, ¿cómo les digo? Como resorte, o sea, se puede estirar de más y a lo mejor ahí no nos da. Este es más rígido y este sí se puede maniobrar mejor. Bueno, con ese vamos a hacer comparación de fracciones, ya más comparaciones estando en clase. Entonces, por ahí pongan atención a sus maestros para que puedan hacer esas demostraciones. Muy bien, entonces vamos a continuar con la clase y nos vamos a ir, por favor, al pizarrón. Muy bien, entonces aquí en el pizarrón yo ya tengo mis fracciones, tengo mi entero y lo tengo partido en varias partes de la fracción, lo tengo en mitades, es decir, medios, lo tengo en tercios, lo tengo en cuartos y lo tengo acá arriba también en tercios. Y pues bueno, entonces ahí puedo comparar. Bueno, pero ¿cómo los puedo comparar y cómo puedo resolver entonces las fracciones, las adiciones de fracciones cuando tengo distinto denominador? Pues muy sencillo, puedo checar cómo encontrar fracciones equivalentes y para encontrarlas recordemos que tenemos que multiplicar tanto el numerador como el denominador por la misma cantidad y así obtengo fracciones equivalentes. Por ejemplo, aquí tengo medios, pues un medio es lo mismo que tener dos cuartos. Ahorita que teníamos el listón, por si acaso no se fijaron, cuando tenía cuartos es lo mismo que tener un medio, ¿sí? Dos cuartos es igual a un medio. Bueno, ¿y qué tal si en lugar de partirlo en cuartos lo parto en octavos y tomo cuatro octavos? Pues cuatro octavos es lo mismo que un medio y es lo mismo que dos cuartos. Es decir, ahí tengo fracciones equivalentes. Bueno, fracción equivalente puedo tener muchas. ¿Cómo puedo obtenerlas? Repito, puedo multiplicar o puedo dividir por la misma cantidad la fracción, tanto el numerador como el denominador, y con eso encuentro fracciones equivalentes. Muy bien. Entonces, aquí para los chicos de radio no lo ven, pero tengo un medio, lo multiplico por dos, tanto arriba como abajo, y me quedan dos cuartos. Ahí estoy demostrando que sí son fracciones equivalentes. Muy bien. Bueno, maestra, pero no hemos hecho ninguna suma. Vamos a ver un problema particular. Dice, para comprar un juego de mesa, Carlos aportó un quinto del total del precio, su hermana Lupita la sexta parte, y su papá el resto, lo que les faltaba. Pregunta, ¿qué parte del costo del juego aportó su papá si se pagan 90 pesos en total por el juego? Muy bien. Y luego, ¿cuánto dinero puso cada uno? Pero, maestra, ¿cómo voy a hacer eso si tengo fracciones? Son distintas y, pues, no, no, no hallo cómo, maestra. Muy sencillo. Dice, Carlos un quinto, Lupita un sexto, el papá no sabemos cuánto, pero lo que sí sabemos es que entre todos, entre Carlos, su hermana y su papá, pagan el total del juego. Entonces, el total del juego sería el entero, ¿verdad? Hay que sumar un quinto más un sexto y luego restárselo al entero para saber cuánto aportó el papá. Pero, maestra, el quinto y el sexto tienen distinto denominador. ¿Cómo voy a hacer una suma de un quinto más un sexto? Muy sencillo. Fracciones equivalentes. Nos vamos, por favor, a ver un quinto más un sexto. Yo tengo que transformarlo a fracciones equivalentes. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues, multiplico numerador y denominador de las dos fracciones por una cantidad, de tal manera que el denominador me quede igual. ¿Cómo hago eso? ¿Cuál será el común denominador? Bueno, pues, podemos ver que si yo multiplico 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20, 5 por 5, 25, 5 por 6, 30, 5 por 7, 35. Bueno, ahora me voy con la del 6. 6 por 1, 6, 6 por 2, 12, 6 por 3, 18, 6 por 4, 24, 6 por 5, 30. ¡Órale! En la del 5 también me dio 30. Ah, pues, ese es mi común denominador, chicos. Entonces, multiplico un quinto por 6, arriba y abajo, y me queda 1 por 6, 6, 5 por 6, 30. Tengo 6 treintavos. Y por el otro lado, multiplico un sexto por 5, arriba y abajo, y entonces me quedan 5 treintavos. Entonces, ya tengo dos fracciones que son equivalentes a las que tenía originalmente, y que esas sí las puedo sumar, porque tienen el mismo denominador. Entonces, ahora, en lugar de sumar un quinto más un sexto, sumo 6 treintavos más 5 treintavos. ¿Cuánto es eso? Como ya tengo el mismo denominador, pues, nada más sumo los numeradores. 5 más 6 son 11. Entonces, lo que aportaron Carlos y su hermana Lupita fueron 11 treintavos. Pero el total son un entero. ¿Y cómo le hago, maestra? Pues, ¿cuántos treintavos tendrá el entero? Pues, 30. Entonces, como tiene 30, y yo ya, Carlos y Lupita, ya pusieron 11, ¿cuántos me faltan para 30? Me faltan 19. ¿Sí? Entonces, esos 19 treintavos es lo que puso el papá. Ya tengo para completar mi tablita. ¿Cuánto puso el papá? Bueno, pero, si el juego cuesta 90 pesos, ¿cuánto aportó cada uno? Vamos a ver cómo resolveríamos eso. Muy sencillo. El juego cuesta 90 pesos. Y yo quiero saber cuánto equivale un treintavo. Porque cada uno aportó treintavos, ¿verdad? Entonces, pues, muy sencillo, divido 90 entre 30. Entonces, un treintavo son 3 pesos. Y ahora hago una multiplicación. Si un treintavo son 30 pesos, perdón, 3 pesos, entonces, 6 treintavos, ¿cuánto será? Pues, multiplico 6 por 3. Entonces, Carlos aportó 18 pesos. ¿Cuánto aportó su hermana Lupita? Su hermana Lupita, ¿se acuerdan que aportó un quinto? Bueno, este, no, perdónenme, este, aportó un sexto. Ahí va. Entonces, Lupita tiene 5 treintavos, multiplico 5 por 3, son 15 pesos. ¿Cuánto aportó el papá? Hay dos formas de hacerlo. Una sumó 18 más 15 y se lo quitó a los 90. Y la otra opción es, pues, seguirlo haciendo con fracciones. Es decir, 19 treintavos, pues, multiplico 19 por 3 y son 57. Esto es cálculo rápido. Pues, yo ya me lo sé de memoria porque traigo por los tiempos, pues, hay que hacerlo rápido. Pero ustedes lo pueden verificar en su calculadora. Multipliquen 19 por 3 y les va a dar 57. Bueno, y si suman 18 más 15 más 57, ¿cuánto les tiene que dar? Pues, les tiene que dar el total del costo del juego. Es decir, 90 pesos. Entonces, si hacen su suma en su calculadora o a manita rapidito, se van a dar cuenta que sí, que nos da 90 pesos. Y eso es una forma muy fácil y muy sencilla de hacer sumas o adiciones, que es su nombre oficial, con fracciones. Y en este caso utilizamos fracciones equivalentes. Muy bien. Vamos a continuar con el siguiente aprendizaje esperado. Viene el descanso otra vez. Bueno, vamos a la pausa y regresamos. No tarden. Esto es Escuela TV. Continuamos. Ah, es que lo tuve que hacer así para que ya se lo... Cuando tú gritas, ¡Viva México! No solo le dices al mundo que naciste en este bello país, sino que eres creativo y divertido. Que ama las tradiciones y disfrutas del buen comer. Que somos unidos desde el norte hasta el sur. Y que nuestro corazón vibra con las ganas de triunfar y salir adelante. ¡Que viva México! Si estás cuidando a un paciente que tiene COVID-19, debes saber esto. No compartas artículos personales como platos, cubiertos, tazas, vasos o dispositivos electrónicos. Usa cubrebocas y guantes en todo momento. Lávate las manos con frecuencia. Limpia y desinfecta áreas de uso común y ropa de cama. En Nuevo León, ponemos el ejemplo. Juntos podemos detener los contagios. Secretaría de Salud de Nuevo León. En el Poder Judicial de Nuevo León, el distanciamiento social y el trabajo remoto a causa de la pandemia por COVID-19 no impiden garantizar la publicidad de las audiencias en materia penal. Ahora, todas están disponibles en nuestro portal para que cualquier persona pueda ingresar a la sala virtual en calidad de público. Debes ingresar al tribunal virtual con usuario y contraseña o bien registrarte. Selecciona la opción Servicios Audiencias Públicas. En el botón Audiencias en Vivo, mediante la aplicación Microsoft Teams, podrás ingresar a la que sea de tu interés. Utiliza las herramientas tecnológicas que están a tu servicio. La justicia está a tu alcance. Canal 28, la televisión de todos. Listo, chicos, ya regresamos. Espero hayan usado su gel antibacterial, como ya sabemos cuáles son las instrucciones. Muy bien, entonces, vamos a ver el siguiente aprendizaje esperado y continuamos con las fracciones. Este dice, identificación de una fracción o un decimal entre dos fracciones o decimales dados. Acercamiento a la propiedad de densidad de los racionales. ¿Quiénes son los racionales, maestra? Los racionales son las fracciones, no se preocupen. En contraste con los números naturales. ¿Cuáles son los naturales? Pues los naturales, el mismo nombre lo dice, con los que naturalmente cuento. O sea, los que nos enseñaron desde chiquitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, etcétera. ¿Sí? Muy bien. El énfasis, acuérdense que siempre tenemos un énfasis. Resolver problemas que implican comparar fracciones y decimales. O sea, realmente el énfasis está muy sencillo porque solo vamos a comparar fracciones y decimales. Muy bien. Este está cortito. Dice, Marco compró una pizza. Durante la comida se comió un cuarto, un cuarto de la pizza. Y durante la cena se comió un tercio, un tercio de la pizza. ¿En cuál de las dos ocasiones comió mayor cantidad de pizza? Yo sé que ahorita ustedes ya saben la respuesta porque se las mostré cuando vimos la comparación con el listón. de las medidas del cuarto y el tercio. Ahorita ya sabemos la respuesta de este problema. Pero vamos a presuponer que no nos la sabemos. ¿Qué podemos hacer? Pues muy sencillo. Primero, ahí vienen las imágenes de una rica y deliciosa pizza. Y viene una separada en tercios y otra en cuartos. Bueno, ¿qué voy a hacer? Pues voy a compararlas. Pero para compararlas voy a transformarlas a una fracción equivalente. ¿Cómo le hago para eso? Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Sería uno, perdón, son tercios, tres por una, tres, tres por dos, seis, tres por tres, nueve, tres por cuatro, doce, tres por cinco, quince, y así sucesivamente. Para el cuatro, cuatro por una, cuatro, cuatro por dos, ocho, cuatro por tres, doce. Ah, coinciden en el doce. Entonces, pues vamos a transformarlas, estas ecuaciones, el un tercio y el un cuarto, vamos a transformarlas a que tengan como denominador el número doce. Es decir, que tenga doceavos. Muy bien, empezamos con el primero, un cuarto. La multiplicamos por tres, uno por tres, tres, cuatro por tres, doce. Entonces, es un cuarto, es igual a tener tres doceavos. ¿Qué será con el tercio? Bueno, pues un tercio lo multiplico por cuatro. Uno por cuatro, cuatro, y tres por cuatro, doce. Ya tengo las dos con doceavos. Bueno, ¿qué es más grande, tener tres doceavos o cuatro doceavos? Pues muy sencillo, cuatro doceavos, maestra. ¿Se acuerdan de este símbolo? Ese símbolo significa... Mayor que. En este caso es menor que. ¿Por qué? Porque acuérdense que comparamos la primera fracción contra la segunda fracción. Entonces, la primera fracción es tres doceavos. Es menor que la segunda fracción, que son cuatro doceavos. Es que los chicos de aquí, de los camarógrafos, siempre son participativos y por ahí me están diciendo las respuestas. Entonces, bueno, checamos y dice, por lo tanto... No, no, yo soy maestra, déjenme les cuento que yo soy maestra, que no pongo tachas. Las tachas no. No van conmigo. Bueno, entonces un cuarto es menor que un tercio. En mis clases, encerramos con color verde y ponemos la respuesta correcta a un lado. Porque es más fácil que aprendamos de nuestro error. Pero si le pongo una tacha, una espantosa X, como decía alguien por ahí, alguien de mis tiempos, Entonces, resulta que los chicos se bloquean porque ven una espantosa X. Entonces, en lugar de eso, mejor encerramos cuál es el error y lo corregimos con un color que nos llame la atención. En este caso, el verde, el azul, es bonito color. Bueno, entonces ya resolvimos nuestra situación. Nuestra situación es, ¿cuándo comió más? ¿En la comida o en la cena? Ah, pues comió más cuando se comió un tercio. ¿Cuándo se comió un tercio? En la noche. Entonces, en la noche, ¿por qué se comió un tercio? Un tercio es mayor que un cuarto. Que nosotros ya lo habíamos visto con los listones. ¿De acuerdo? Bueno, yo aquí lo tengo representado, para los chicos de radio no lo ven, pero lo tengo en una imagen, en la cual tengo un entero dividido en cuartos y en tercios. ¿Sí? Es exactamente la misma medida, como mis listones de ahorita, y comparo un cuarto con un tercio. Y puedo observar que el tercio es mayor que el cuarto. Muy bien. Tengo ahora una comparación de las estaturas de unos alumnos. Son unos chicos que son amigos. Son Marco, Javier, Luis, Pedro, Iván, José y Roque. Pero resulta que la estatura, en lugar de dármela en números decimales, me la dan con unos con decimal y otros me las dan con fracción. Entonces, por ejemplo, Marco mide 1.45, Javier mide 12 octavos, Luis mide 1 entero 7 décimos, Pedro 1 entero 6 doceavos, Iván 1 entero 3 octavos, José 1.75 y Roque mide 1 entero 7 octavos. Hay que saber quién de ellos mide más. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues muy sencillo. Voy a convertir las fracciones a decimales para así tener todos en decimales. Es más sencillo que convertirlos. Bueno, es la misma situación. Puedo convertirlos todos a decimales o todos a fracciones. Pero tendríamos que convertir todos a que todas las fracciones tuvieran el mismo denominador. ¿Sí? Entonces, para evitarnos eso, podemos transformar todo a decimales. Y tendría, bueno, el 1.45 ya está. No necesito transformarlo. El 12 octavos, pues divido 12 entre 8 y nos va a dar 1.5. Hay que hacerlo en la calculadora. Yo aquí no tengo calculadora, pero ustedes yo creo que sí ahí en la casa. ¿Un entero 7 décimos? Ah, bueno, pues ese está bien sencillo porque sería 1 punto y el 7 me dice que son 7 décimos. Ah, entonces es 1.7. O lo puedo decir también como 1.70 para que tenga la misma cantidad de decimales que los anteriores. Acuérdense que tenemos que completar las decimales para que tengamos la misma cantidad y sea más fácil de comparar. El que sigue es 1.62. El que sigue dice 1, 1 entero, 3 octavos. Igual, dividan 3 entre 8. A ver qué cantidad les da. Creo que nos da 3.75. Luego 1.75 ya lo tengo. Y por último, tengo 1 entero, 7 octavos. Hay que dividir 7 entre 8 para que nos dé los decimales. Entonces, yo los tengo aquí, mis respuestas listas. Ya las tengo todas en decimal y puedo observar, viendo todas las cantidades, que el más alto es Roque. Porque él mide 1 entero 7 octavos, que en este caso son 1.875. ¿Qué serán? Décimos, centésimos, milésimos. ¿Se acuerdan? Al principio lo vimos. Entonces, es 1.875 milésimos lo que mide Roque. Él es el más alto de todos estos chicos. Muy bien. Entonces, ya vimos que comparar fracciones y decimales también es sencillo, nada más que transformamos todo o a fracciones o a decimales. Es más fácil con decimales. Muy bien. Roque será el alumno más alto y el más chiquito o con menos altura es Iván. Muy bien. Último aprendizaje esperado. Uso de la media, que es el promedio, la mediana y la moda, que es la resolución de problemas. ¿Cuál será el énfasis? Pues analizar la conveniencia de señalar la media aritmética, la mediana o la moda como cantidad de representativa de un conjunto de datos. En este caso, tenemos que saber qué es la moda, qué es la media, la media aritmética y qué es la mediana. Bueno, espero que se alcancen a distinguirlo, pero aquí son unas personas y nos dan la edad de esas personas porque ellos se quieren ir a vacunar y quieren saber si se pueden vacunar todos. Uno tiene 73 o tiene otro 69, 67, 67, 67, 58 y 54. Vamos a pensar que estamos al inicio de cuando se empezaron a vacunar. ¿Se acuerdan quiénes eran los que se vacunaban primero? Los mayores de 60. Entonces, si tomamos eso, ¿quiénes no se podrán vacunar? Pues el que tiene 58 y el que tiene 54, que son Luis y Sara. Bueno, pero ¿puedo obtener yo aquí cuál es la moda, cuál es la media aritmética y cuál es la mediana? Sí lo puedo obtener. Bueno, recordemos que la moda es el dato que más se repite. ¿Ya se dieron cuenta de cuál es el dato que más se repite? Pues es la moda. La moda es el dato que más se repite. Y porque tengo tres personas que tienen 67 años. Luego, ¿cuál será la mediana? Bueno, la mediana es acomodar todos los datos, ya sea del más chico al más grande o del más grande al más chico. Y el dato que está en medio, esa es la mediana. Si tengo una cantidad de datos impar, sí me va a quedar un dato exactamente en medio. Pero si tengo una cantidad de datos pares, entonces voy a tomar los dos datos de en medio, los voy a sumar y los voy a dividir entre dos. Y esa va a ser la mediana. En este caso, tengo como mediana 67, porque es el dato que me quedó en medio. O sea, moda y mediana están coincidiendo. Pero, para sacar el promedio o media aritmética, que es exactamente lo mismo, ¿cómo le voy a hacer, maestra? Muy sencillo. Voy a sumar las cantidades, 73, 69, 67, 67, 67, 58 y 54. Sumo las siete cantidades. El resultado que me dé lo voy a dividir entre el número siete. ¿Por qué? Porque tengo siete cantidades. Y voy a darme cuenta, bueno, ustedes ahí en su calculadora se van a dar cuenta que la, ¿dónde está? Media aritmética son 65. ¿Sí? Entonces, ese dato no coincidió, pero no pasa nada. Si yo tomo, si yo tomo como referencia la mediana o la moda, entonces se vacunarían los de 67 hacia arriba. Si tomo como referencia el promedio, los que se vacunarían serían los de 65 hacia arriba. De cualquiera de las formas, se nos quedaría afuera Luis y Sara. ¿Por qué? Porque no han cumplido los 50, perdón, los 60. Ellos se nos quedarían fuera del rango para vacunación. ¿Qué tendrían que hacer o qué debieron de haber hecho? Pues esperarse a que fuera la vacunación de, me parece que es de 50 a 59 años. ¿Sí? Entonces, pues es muy sencillo. Vamos a recordar ya nada más. ¿Qué es la moda? La moda es el dato que más se repite en una serie de datos. O sea, checo todos mis datos y el dato que más se repite, esa es la moda. ¿Qué es la media aritmética? La media aritmética es el promedio de los datos a analizar. En este caso, la media aritmética es sumar todos los datos y dividirlos entre el total de datos que tengo. Y por último, tengo la mediana, que la mediana es el dato que se encuentra en medio de los datos una vez que los han ordenado de menor a mayor o viceversa. ¿Qué significa la palabra viceversa? Viceversa significa al revés. O sea, puede ser de menor a mayor o de mayor a menor. ¿De acuerdo? Y eso sería la mediana. ¿Y qué creen, chicos? A pesar de todo, hemos terminado. Pero quiero hacer unos pequeños anuncios. Bueno, lo principal es quédate en casa. Aprendemos juntos. Y yo me quedo en casa, hashtag, para aprender. Pero aquí quiero hacer unos pequeños anuncios. Chicos, se está aplicando algo que se llama CISAT. En este caso, estamos aplicando en matemáticas cálculo mental. Es para ver cómo vienen, qué tan rápido y qué tan ágiles son para el cálculo mental. En algunas ocasiones son con fracciones. En algunas ocasiones son con decimales. Pero hay que agilizar nuestra mente. La calculadora es para cuando necesitamos hacer procesos rápidos. Pero principalmente el que tiene que saber hacer las cosas somos nosotros. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues practicando. Hay que tomar problemas y hacerlos. Esto aplica tanto para primaria, no recuerdo desde qué grado lo están haciendo, pero también lo están haciendo, lo estamos haciendo los tres grados de secundaria. Entonces, hay que estar pendientes de sus maestros porque está esa aplicación. Hay que poner atención porque hay que ver si lo pueden hacer en forma auditiva o si lo pueden hacer en forma visual. ¿Cuál es la diferencia, maestra? Auditivo es que el maestro te dice el problema. Por ejemplo, ¿cuánto es 42 entre 6 por 5? Si yo te lo digo nada más, 42 entre 6 por 5, a lo mejor te puedes trabar un poco. No le hallas. Pero cuando tú ya lo ves escrito, 42 entre 6 por 5, ya lo puedes hacer más rápido. 42 entre 6, pues son 7 por 5, 35. Entonces, ahí nos damos cuenta que sí lo podemos hacer. Pero hay unos chicos que necesitan que con oírlo ya lo pueden resolver y hay otros chicos que necesitan verlo para resolverlo. Y nosotros es lo que necesitamos saber. ¿En cuál de los dos estás? Muy bien, chicos. Yo me despido de ustedes por esta ocasión y espero que nos veamos muy pronto el próximo jueves. Cuídense mucho, cuídense y cuiden a su familia. Bye.